¡Suscríbete al canal! Sí, vi a YouTube. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que de todas maneras tengo que subir el video y lo subo en YouTube, entonces pues de una vez lo grabo para que ya se quede guardado automáticamente. Ahí está. Sí, sí, sí. De manera diferente lo que es la asistencia. Ok. Oiga, profe. Mande. No le han dicho nada sobre las tareas, ¿así? ¿Qué tareas? O sea, porque por ejemplo, que son, que tenemos que hacer el examen en la plataforma, no, examen, tarea, la que va a encargar y la actividad, ¿no? Ajá. No le han dicho nada de que solamente una tarea, así como el teatro ha pasado. Que si no me han dicho nada, o sea, ¿de qué? No te entendí esa parte de que... O sea, de que, ejemplo, tenemos todas esas, ¿no? Para no andar batallando en haciendo o apresurarnos en hacer tantas tareas porque ya son cuatro materias las que tenemos. Ah, ¿de disminuir la carga? Sí, disminuir la carga, las tareas. La verdad no nos han dicho nada, o sea, y de hecho, pues nosotros tenemos que seguir entre, eh, eh, subiendo los mismos apartados. Ah, ok. Sí, ahí no nos han dicho nada. Pero no sé qué materias tengan ahorita. Pues, ahorita es con usted. Luego seminario de ingeniería y control digital. Seminario de ingeniería y control digital. Sí. Son tres ahí, ¿no? Sí, aparte de mañana toca inglés. Inglés, sí. Eh, pues lo que voy a tratar de hacer va a ser nada más de no dejar tanta, que sean tareas sencillas, o sea, que no requieran mucho tiempo para que las puedan hacer, este, pues rápido, ¿no? Eso sí podría ser. Pues sí, también sería mejor. Así como, pues, pues, el pasado, ¿no? El mes pasado, que me encargó así tareas de investigación para investigarlas y aprenderlas, ¿no? Sí, pues así, conceptos y todo eso, sí, eso, así lo voy a seguir manejando para que no se les haga tan pesado. Ok. Perfecto. Bueno. Vamos a entrar con... Oye, profe. Mande. Oye, es que ya se cuenta, una pregunta es que no sé si ahora se puede entrar el sábado a la clase, es que como ahorita estoy trabajando, y pedí permiso para poder hablar, de que se me dan chance de decirle, a que se puede entrar el sábado. El sábado, o sea, de la clase, pum. Mande. O sea, es que ya se cuenta yo estoy trabajando. Y yo quiero saber lo de mi asistencia, porque ahorita estoy trabajando y no voy a ser mucho pendiente de lo de la clase. Entonces quería ver cómo le podía hacer, o sea, si me requise una plataforma de asistencia o cómo. ¿Estás en horario de trabajo? Sí, de hecho, ahorita estoy trabajando. ¿Cuál es tu nombre? León Simondragón. ¿León Simondragón? León Simondragón, sí. Ok, bueno, ahorita yo al final ya lo tomo en cuenta ahí en asistencia. Es que ya... Sí, porque ahorita acababa con la coordinadora, y me dijo que se preguntara también aquí en las clases, sí. Sí, ahí lo... Ahorita que pasen la asistencia, pues ya yo te voy a tomar en cuenta. León Simondragón. Ok, como el quiera, ahorita tendré la clase así iniciada, pero ahorita estoy trabajando, le digo. Ok, ¿está bien? Ok, está bien. Gracias. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Dígame si se ve. ¿Si se ve? No. No, por cambiar de color. ¿Este se ve? ¿Sí, no? Sí, ese sí se ve. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a entrar ahora a lo que es un poco de control, pero enfocado un poco a lo que es robótica, más que nada. El análisis de control. Bien, ¿ya llevaron control ustedes? Control numérico. Ingeniería de control. Vamos a recordar un poco. Vamos a ver. Supongamos que nosotros tenemos una entrada que le vamos a llamar UBS, ya aplicado con la transformada de Laplace y todo ese rollo, ¿no? Y esto entra aquí a un sistema, el sistema. Y luego tenemos una salida que le vamos a llamar UBS. Este sistema se expresa mediante una T. ¿Se acuerda? Mediante una función de transferencia. una función de transferencia UBS, en donde UBS viene siendo igual a la salida UBS entre la entrada UDS. ¿Se acuerdan de eso, si lo vieron? ¿Algo? bueno a esto se le conoce como función de transferencia es la relación entre la salida de un sistema y la entrada del mismo y se expresa de esta manera la función de transferencia es muy útil cuando queremos obtener saber la salida del sistema conociendo los valores de entrada para sistemas de una entrada a una salida sistemas SISO que significan SINDO INPUT SINDO SINDO OUTPUT pero que pasa cuando tenemos entradas de perdón sistemas de múltiples entradas múltiples salidas y además están representadas mediante funciones ecuaciones diferenciales no lineales en este caso estos sistemas estas funciones de transferencia se maneja para sistemas para sistemas lineales pero cuando estamos hablando de sistemas no lineales se complica la cosa sistemas no lineales son métodos que están definidos mediante ecuaciones que son no lineales como las ecuaciones trigonométricas exponenciales de grado 2 en adelante etcétera entonces ¿qué métodos se ocupa? por ejemplo en el caso de los de los robots o de controladores para robots pues generalmente van diseñados o van este más que más que nada están en funciones en función de funciones trigonométricas como son el coseno del ángulo el seno del ángulo etcétera entonces para eso utilizamos otro método que se conoce como la representación del espacio de estado me avisen cuando terminan de copiar ahí por favor para borrar ya terminé ok si, todavía no este tema está interesante porque a lo mejor lo vayan a ocupar o lo vayan a ver en otras materias es un método que se ocupa pues para muchas para muchas aplicaciones además de robótica en comunicaciones también vamos a ver que es la representación representación en el espacio de estado o estado hay unos que dicen estado otros dicen estado que nos dice esta representación en el espacio de estado bueno la representación de manera general digamos nos dice que una función que un sistema puede ser representado mediante esta forma va a tener el porche S de X Y y T y T es igual a C de X Y y T que quiere decir esto que nosotros podemos representar cualquier sistema como un vector X un vector de derivadas X esto es un vector de derivadas voy a ponerlo aquí voy a poner toda la nomenclatura vector de derivadas del estado del sistema voy a poner X es el vector de las variables de estado del sistema de las variables de estado T perdón U es un vector de entradas al ser un vector de entradas pues puede tener muchos elementos no muchas entradas puede tener una única entrada puede tener n entradas n puede ser cualquier número T es el tiempo se puede expresar como si fuera un vector de tiempo Y es el vector de salidas todas las salidas del sistema van a ir incluidas en este vector y Y Y X y T entonces a esta representación en el espacio de estados se expresa de esta manera este es un vector de derivadas Y de las derivadas de las variables de estado las variables de estado son las X las entradas al sistema vienen representadas por U el T es el tiempo es decir que todas las variables van cambiando con respecto al tiempo Y es el vector de las salidas del sistema es decir que podemos tener aquí una función que depende de los vectores X sub T una función F y una función G que depende de los vectores E X U y T pero esta representación pues realmente hay en esa forma pues no nos dice gran cosa por eso se le conoce como la representación general o sea es general para sistemas lineales y no lineales pero nosotros lo que intentamos siempre es tratar de linealizar los sistemas ¿por qué? porque es más fácil trabajar con sistemas lineales que con sistemas no lineales y ahorita vamos a ver cómo se representan los sistemas lineales en el espacio de estado me avisan cuando terminen de copiar por favor bien ya 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 bien bueno esa es la representación general la representación linealizada se representa de la siguiente manera ax más du y es igual a cx más du la versión linealizada es decir, aplicada para sistemas lineales nos dice que el vector de derivadas del estado x va a ser igual al vector de estado x multiplicado por una matriz a, una matriz cuadrada más el vector de entrada sum multiplicado por una matriz b y el vector de salidas va a ser igual a una matriz c multiplicada por el vector x más una matriz d multiplicada por el vector u esto queda igual es decir, x es el vector de derivadas el vector de variables de estado el vector de entradas el tiempo y el vector de salidas entonces ¿qué es cada uno de los siguientes elementos? bueno tenemos que a es una matriz cuadrada cuadrada de n por n dimensiones b es una matriz una matriz b es una corona de la dimensión la matriz b era de dimensión matriz de dimensión n por n c c es una matriz d esta es d m d n r r r por n r por n y d vamos a ponerle de p de p por n y d es una matriz d d d es una matriz d 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 Y este es el peporino. ¿Ok? Donde N es la... a A se le va a conocer como la matriz de estado. A B como la matriz de entradas, a C como la matriz de salidas, y a D como la matriz de entradas o más bien de salidas directas. ¿Se acuerdan de los diagramas a bloques? ¿Alguna vez vieron diagrama a bloques? Sí, en la materia de teoría de control. Ok, bueno, vamos a hacer ahorita un diagrama a bloques de la representación de estado. Me avisan cuando terminan de copiar. Sobre esta parte, lo de allá arriba lo voy a dejar para que vean. Profe, mande. Estoy checando aquí la plataforma. Ajá. La de usted va. Ajá. Yo le envié todas las tareas. Y esto estoy viendo aquí de las primeras tareas y dice que no tengo... que estoy retrasado por 24 días y así. Y son las primeras que envié. Y bueno, yo envié todas las tareas, pero aquí uno dice que no. Presente. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Ramírez. Ángel Amadeo López Mogaña. ¿Y te parece que no? Sí, igual los cuestionarios, los cuestionarios, actividades, hice todo, profe, te los envié, pero no me sale nada aquí, profe. A ver. Cuestionario, el 1. ¿Qué no te parece el 1? O sea, sí me parecen, pero dice que no tengo nada hecho. Pedro Ramírez Bautista. Sí. Bueno, por el escenario 1, sí. Igual las tareas, actividades. Aquí me sale que estoy retrasado. Lo acabas, acabas de hacer el... No, perdón. Bueno, en el cuestionario 1 tuviste... Nada más tuviste una buena. No llega, profe. Por eso a lo mejor no te parece calificación, pero a ver las tareas. No, pero las demás, profe. Por ejemplo, una, la de control difuso. Aquí me sale que tengo 17 días atrasados. Y esas, pues, salen bien. Qué raro, profe. Ande. A ver, la tarea 1, sí tienes calificación. La de control difuso, dices. Y bueno, todas, todas, hasta ahorita me sale que no. Ahorita vamos a las 5, ¿no? Cierto, en las tareas aparece que no hay nada entregado y pues todos lo entregamos. Aparece en todo blanco. A mí también. A mí igual. Entre todo. Pero, Pedro Arturo Ramírez, ¿sí tienes calificación de las tareas? No sean pananchones. López Magaña también. A ver. Si yo me voy al reporte del calificador. Pedro Ramírez. Pedro Arturo Ramírez. No, si tienes todas las calificaciones en el reporte. Ah, ok. Sí, porque aquí me sale que no tengo entregado nada, profe. Por eso era la duda, digo. ¿Cómo que? Entonces, ¿qué pasa? Llevas un 33% del curso. Profe, y el mío es Carlos Ignacio Segura. ¿También no aparece todo en blanco? No, también llevas Carlos Ignacio Segura. Llevas un 44% de avance. López Magaña. Miguel Valleza. Los únicos que no llegan, no tienen calificación, es Erick Iván Salazar Natividad. Y... Bueno, Zahita Alejandro no ha entregado nada. Además tiene 2 puntos. Es Mundo Atanasio, y Israel Martínez también. El Azar Bautista también. Los que van, o sea, los que sí tienen buen porcentaje, se puede decir, pues es Ángel Amadeo, Leoncio, Juan Daniel, Pedro Arturo, Ignacio Segura, y Francisco Trujillo Campos, que son los que superan el 30% o andan ahí en el 30% de avance. ¿Pueden traer la calificación, profe? ¿Profe, todavía podemos subir la zara ya, no? Sí, tienen todo el mes para subir, de hecho los cuestionarios los abrí, todos para el mes de octubre. ¿Profe, pero no me parece calificado algunas tareas? Bueno, hay unas tareas que no he calificado ya, que se enviaron la semana pasada, no he calificado desde hace como 10 días tareas. Bueno, ya como que ya tenemos el mes para subirlas, pero ¿qué le iba a decir, profe? La asistencia, porque yo entro a todas las clases y luego cuando me quiero meter para ponerme en la asistencia no me dejan. Yo ahorita no puedo entrar a la plataforma para marcar asistencia, pero aquí estoy en la clase porque voy saliendo de trabajar, pero pues aquí estoy en la clase, pero no puedo entrar a la plataforma para marcar mi asistencia y ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Yo también quería preguntarle en eso, porque yo tengo todas las asistencias, pero no puedo ponerle ahí, marcarme, meterme ahí a la plataforma y ponerle, por eso le pregunto eso. Pues la asistencia ahorita ya cambió el formato porque ahorita hay una nueva herramienta de asistencia en la plataforma y apenas de hecho ahorita la voy a pasar y ya yo les voy a poner ahí directamente la asistencia. Ya no es como la semana antepasada que ustedes se anotaban y se grababa su asistencia, hasta yo soy el que les voy a pasar lista y se va a grabar en la plataforma directamente. Ok, ¿y ahorita ya pasó lista? No, apenas, voy a pasar ahorita el final. Ah, ok. Ponga atención, muchacho. Ok, amigo, bye. Bien. Entonces, ¿cómo es la representación en el diagrama de bloques de este sistema? Bueno, tenemos por aquí una entrada, vamos a hacerlo más abajo, porque tenemos la entrada y nos dice que esta entrada U llega a una a un bloque que es una matriz B y aquí se suma, debe haber un sumador, por lo tanto aquí más y más se llega a la matriz y entonces la salida de esta suma es este el estado de ok. Luego aquí cómo si tenemos una derivada, cómo le quitamos la la derivada para que nos vuelva a quedar la misma función. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el proceso contrario a la a la derivada, a la diferenciación? Pues la integración, ¿no? Tiene que integrarse aquí y aquí ya queda una variable X y esta variable X se multiplica por la matriz de salida C y aquí se suma nuevamente y tenemos la salida salida D. Entonces nos dice que se suma con una matriz D que está multiplicada por la entrada U esta es la entrada U por lo tanto la matriz D va a ir como por acá y luego la matriz A va a ir por acá y luego entonces ¿qué quiere decir esto? bueno aquí tenemos la entrada U ¿ok? U se multiplica por B, ¿no? es lo que tenemos aquí por B y esto se suma y esto se suma la suma de aquí al producto de A por X que es este de aquí la matriz A por la variable X que es esta y la suma de estos dos de estas dos matrices vectores nos da lo que es el vector de derivadas de estado que es X' que es este de aquí se dan cuenta de aquí sale y como regresamos X' a su estado original X bueno pues integrando tiene que pasar por un integrador y nos queda nuevamente el vector de estado X y este vector de estado X se multiplica por una matriz C aquí está CX y se suma a una matriz D que está multiplicando un vector U el vector de entrada sub que es este de aquí y este vector de entradas se multiplica por D y se suma más D U más CX y nos da la salida Y por eso es que a esta se le conoce como la matriz de entrada D a C se le conoce como la matriz de salida porque está en la salida a A la matriz de estado porque es la que está en el estado del sistema en la parte del medio la que contiene la información en todo momento del sistema y D que es la matriz de salidas directas ¿por qué? porque no atraviesa el estado del sistema sino que pasa directamente de U a la salida Y entonces esa es la representación en diagrama de bloques del espacio en el espacio de estado de un sistema linealizado ok vale copia en ese de favor ya 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 copiaron el diagrama ya 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 je je de volada me costó más trabajo hacerlo a mí que ustedes copiarlo ya puedo borrar entonces voy a apropiar si es y esto ya en la realidad como se representa bueno es como si tuviéramos aquí un ejemplo pongamos que tenemos el vector que es así así y así pónganle con tres elementos y esto nos va a quedar una matriz que debe ser cuadrada y como tiene tres elementos aquí el vector debe ser de tres por tres por lo tanto nos va a quedar como por ejemplo A1-1 A1-2 A1-3 A2-1 A2-2 A2-3 A3-1 A3-2 A2-2 A3-2 A3-2 y esto multiplica el vector de estado que el vector de estado debe tener siempre la misma dimensión del vector de derivadas entonces sería x1-1 x1-2 x2-2 y x3 para un sistema con tres variables de estado más una matriz B por ejemplo aquí podemos decir que tenemos dos entradas únicamente entonces podría quedar como y esto nos queda de 3 por 1 3 por 1 entonces esto tendría que tener 3 por 1 3 por 1 no por 1 no por 1 y 3 vamos a hacer un 3 podría quedar aquí u1 u2 y no perdón en el vector y ahora como de D 1 A D1 D2 D2 D3 y aquí una entrada 1 D3 D3 D1 Y luego aquí tendríamos, por ejemplo, Y, el gesto Y, podríamos tener, por ejemplo, vamos a ver dos salidas. Podría quedar aquí como, por ejemplo, si hubiéramos el vector restado, tres, tres por, no, aquí tendría que ser tres salidas, por uno, y uno, y dos, y tres, y luego aquí, voy a hacer una matriz de, o no, mejor, vamos a tenerla así. La vida, P1, P2, P3, P1, P2, P3, P1, P2, P3. Y, podría ser, por ejemplo, Este puede ser un ejemplo de una representación en el espacio de estado. Es un sistema que, por ejemplo, tenga, en este caso, una salida, una entrada, suponiendo, ¿no? Y lo podemos representar mediante una matriz de coeficientes, que va a tener, para este caso, nueve, nueve valores. Cada A puede ser un valor numérico, tres, menos uno, cinco, cuatro, etc. Y aquí, C, la matriz de salidas, va a tener aquí tres valores. X va a tener aquí, el vector de X, pues, va a ser de tres elementos. Y aquí, por ejemplo, la matriz D puede tener un único valor, y el vector U de entrada es un único valor también. Entonces, de esta manera, se representan los sistemas. ¿Qué tipo de sistemas se representan así? Bueno, vamos a ver. Que, en general, pues, muchos sistemas ya en lo que es control de, control de robots, o controles neuronales, o controles difusos, se pueden representar de esta manera. Pero nosotros, ahorita, pues, nada más vamos a ver así cómo es la representación. Me dicen cuando pueda borrar. Aguántame, aguántame. Oye, pues, tú nomás estás copiando, no estás poniendo atención, ¿o qué? Tienes el que está copiando. Ambas, ambas. Estás peligroso. Listo, profe, listo. ¿Los demás? Claro, ya. Copia, pay. ¿Ya? ¿Ya, profe, ya? Ya está. Vamos a ver un ejemplo. No lo vamos a terminar ahorita, pero, para que lo, que vayan dando una idea. Y ahora terminamos en el siguiente plazo. Pongamos que tenemos por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Un brazo robótico de un grado de libertad, pero que se puede modelar como si fuera un péndulo. Un péndulo simple. Este es el eje Y. Este es el eje XY. Y tenemos lo que es el eje X para acá. Este es el eje X. Y tenemos aquí lo que es el ángulo. El ángulo le vamos a llamar Z. Y el torque aplicado, que va a ser tau. Y aquí tenemos la masa, la longitud, y la gravedad, que siempre actúa de manera negativa. La fuerza gravitacional. ¿Ok? Entonces, tenemos la ecuación que rige a este péndulo, brazo robótico, de un grado de libertad, que es la siguiente. La masa por la longitud al cuadrado, que multiplica la gravedad, a la aceleración angular. Y esto va a ser igual a tau menos NG por L. Y esto va a ser igual a tau menos NG por el seno, por el seno, por el seno del ángulo. Estas ecuaciones salen de las ecuaciones de energía de Euler-Lagrange. Que son unas ecuaciones que están bien feas, pero no nos vamos a meter con eso. Nada más vamos a ver el análisis. Y esto se puede representar, ¿cómo? ¿Cómo se podría representar? Bueno, despejamos aquí el ángulo, el perdón, la aceleración angular Z, dos puntos. Y nos va a quedar como Z, dos puntos, igual a el torque aplicado sobre la masa entre la longitud al cuadrado. Menos, menos, como va a dividir aquí entre la masa, se elimina, y la longitud al cuadrado nos quedaría nada más. Y entre L por el seno del ángulo. 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 Entonces, en este caso tenemos que ver cuál va a ser nuestras variables de estado. La entrada del sistema, ¿cuál sería? Bueno, vamos a analizar. La masa no puede ser una entrada porque la masa es constante, no va a variar. Es decir, la masa, en este caso del brazo, siempre se va a mantener igual. La longitud tampoco va a variar. La longitud del brazo siempre se va a mantener igual, por diseño obviamente. Luego tenemos la aceleración angular. La aceleración angular sí va a variar, pero va a variar con respecto a qué? Con respecto a la velocidad angular. Y la velocidad angular va a variar con respecto al desplazamiento angular, o sea, la variación del ángulo. ¿Y qué es lo que va a hacer que varíe el ángulo? Bueno, en este caso lo que va a hacer que varíe el ángulo va a ser el torque aplicado, ¿no? Es decir, que nuestra entrada para el caso de un brazo robótico sería el torque aplicado, tau. Si yo le aplico suficiente torque, se va a mover. Si le aplico torque de este lado, se va a mover hacia este lado. Entonces, nuestra entrada va a ser tau y vamos a decir que u es igual a tau. ¿Y cuál sería nuestra salida? Si yo le aplico un torque a un brazo robótico, se lo aplico para obtener qué? ¿Movimiento? El movimiento, ¿no? Y en este caso el movimiento, ¿cómo vamos a saber cuánto se movió? ¿Mediante qué? Por la variable de g. Mediante el ángulo, ¿no? Entonces, podemos decir que nuestra entrada va a ser tau y nuestra salida, pues va a ser el desplazamiento angular. En este caso, ahora bien, vamos a ver lo que es el estado del sistema. Generalmente, en este tipo de sistemas, hay una representación que se hace de esta manera, que dice que x1, perdón, x1' es igual a x2. Es decir, que la derivada de la primera variable, de la variable x1, va a ser igual a la segunda variable. Y luego, x2, la derivada de x2, puede ser igual a una tercera variable. ¿Ok? Pero primero tenemos que definir qué es x1. Para este caso, vamos a definir digamos que las variables que tenemos en función de derivadas, pues es el ángulo y la aceleración angular. Sabemos que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular y la velocidad angular es la derivada del ángulo. entonces vamos a decir que nuevamente para este caso el ángulo va a ser igual también a x1. Es decir, el ángulo va a ser igual a nuestra salida y también a una variable de estado, x1. y x2 va a ser igual a la primera derivada de x1 igual a la velocidad angular. ¿Ok? por lo tanto ¿cuál sería la derivada de x2? Si x2 es la derivada de zeta ¿cuál sería la derivada de x2? ¿cuál sería la derivada de zeta? Esto está aquí. Vamos a poner x2 es igual a la segunda derivada de zeta. Y aquí pues ya tenemos nuestro vector, ¿no? Nuestro vector quedaría así como x1 y x2 y en día siendo como si estuviéramos aquí a velocidad angular y aceleración angular. ¿Ok? no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Qué son esos dos puntos que tiene arriba el ángulo por ejemplo? derivadas un punto significa primera derivada dos puntos la segunda derivada es la velocidad angular la segunda derivada es la aceleración angular esto quiere decir aceleración angular esto es desplazamiento angular velocidad angular aceleración angular ok 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 bueno copien esto y vamos a resolver el la representación ya en la siguiente clase mientras voy a pasarles listas para a ver a ver bayeza escanilla ¿se encuentra? ¿se encuentra? ah que se escucha ruido sí ya hizo robot ¿y robot qué? desgerardo bernardino ahí alejandro presente jan gustavo presente sí vine sí ángel amadeo presente el mundo martínez no está el mundo presente ok israel martínez león se mondragón fue el que le estoy a trabajar ahorita aquí estoy probé aquí estoy checando todavía la clase estoy aquí en el trabajo está bueno berberón que trabajador el de azar bautista juan daniel pérez medina y provee pedro arturo ramírez presente profe eric evan al azar ok no está eric evan carlos carlos ignacio segura presente jose julián telles presente francisco trujillo presente víctor alejandro venegas presente con respecto de las tareas pues les digo a mí si me aparecen sus calificaciones a lo mejor hay un error de la plataforma porque si me ha pasado que de repente aparece como que se están como que no me aparecen algunas actividades más bien pero luego en el reporte de calificación si aparece la calificación de la actividad pero eso es de la plataforma no sé qué es lo que no sé si se actualice o qué es lo que se haga porque pues ustedes si me aparecen sus calificaciones pues fueron los que les dije ¿no? por ejemplo ahorita voy a decir por porcentaje Miguel Ángel Escamilla lleva un 14% Luis Gerardo Bernabino ¿ya abrió los cuestionarios profe? hay una pregunta ¿ya abrió los cuestionarios? están abiertos para todo el mes de octubre ya dijo para subir a 100 entonces Luis Gerardo 11% ahí 4% Jean Gustavo 22% Ángel Amadeo 29% Edmundo 6% Israel Martínez 4% Leoncio 35% Eleazar 7% Juan Daniel Pérez 40% Pedro Arturo Ramírez 35% Eric Iván Salazar 0% Carlos Ignacio Segura Contreras 46% 46% José Julián 24% Francisco Trujillo 35% y Víctor Alejandro Padilla 6% ¿Y cuánto por ciento tenemos que llevar en teoría deberíamos de llevar? A estas alturas el máximo 46% Ah bueno Ah bueno entonces no voy tan mal Es la mitad de 80 o sea como vamos como ya vamos en la quinta semana deben estar por arriba del 40 del 45% aproximadamente 46% para que a la última semana lleguen con un 80% y el examen vale 20% como sea tienen todo el mes ahorita para ponerse el corriente el profesor de casualidad de casualidad sabrá cuál me falta porque aquí ya no sé qué es lo que le mandé lo que no mande de casualidad sabrá lo que me falta para enviar ¿Quién es tú? ¿Quién habla? ¿Vale? Pedro pero bueno a lo mejor si enviaste una tarea la semana pasada como no la he calificado pues pero además déjame pues te faltaría el foro de la primera semana que son como dos puntos o tres por ahí no me acuerdo la actividad la actividad del sistema difuso de la de la práctica de hace como dos o tres semanas un reporte ok ya sería todo y las tareas de esta semana ah no te falta la tarea te falta la tarea cuatro y actividad cuatro cuatro sí la semana antepasada de la última de antes del par de actividad cuatro profe y las tareas de esta semana mande ¿Ustedes sí se las envié profe? ahí está entonces si las enviaste no las he calificado ah ok sí es que te digo si las enviaste pero por qué no hacen las tareas que llevábamos ya en la plataforma mande mande no si les aparece su calificación a lo mejor no les aparece usted sí pero en la plataforma no me parece que no tengo entregado nada ¿quién habla? ¿quién habla? Leóncio no pero si tienes entregado no te parece nada pero en el reporte sí parece que tienes este 35% de avance y los que tienen más avance en el caso de Pedro de la tarea de la última semana este ah bueno de hecho te la voy a calificar si la habías enviado apenas la semana pasada pues no he calificado de hecho sí ahí tengo varios pendientes ahí ya si faltan algunas de calificar ahí luego las califico las califico este fin de semana bueno pues ya está nos vemos la próxima semana para continuar con esto ya está ya está good bye ya está nos vemos y ahí por las calificaciones pues no nos preocupen ahí como se queda respaldado ya está ya 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 voy a hacer voy a bajar el archivo de Excel para para respaldar las calificaciones nos vemos vamos vamos Gracias.